Tenemos que sentirnos orgullosos los del Partido Popular, porque antes España generaba la mitad del paro a Europa y ahora España lidera la creación de empleos, señorías. Lideramos la creación de empleos femeninos, la creación de empleos juveniles, la creación de autónomos, la creación de empleos a tiempo completo. Estos son los presupuestos del empleo y de las pensiones, porque van a crear casi 500.000 empleos al año, como ya hemos hecho en todos los años anteriores. Nosotros hemos presentado una enmienda para un subsidio extraordinario por desempleo, porque como saben, ha expirado el PAE y el Prepara. Precisamente gracias a esa enmienda del Partido Popular, ningún desempleado se va a quedar desprotegido. El Partido Socialista, mire usted, señoría, yo creo que ustedes están enfadados porque ustedes congelaron las pensiones. Yo creía, fíjese, que Zapatero, después de todo lo que nos hizo sufrir, pues no, sigue todavía haciendo de la suya. Pero, a pesar de eso, ustedes congelaron las pensiones y tenían un momento, una oportunidad de oro para hacer las paces, para empezar a llevarse bien con nuestros mayores, para haber apostado. Y, sin embargo, ustedes se tiran al monte, se han podemizado, han preferido calentar la calle... ...antes de llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo. ...a Podemos sobre la pobreza. Se lo dije el otro día, señoría, los hogares con todos sus miembros en paro se han reducido en 800.000 desde la recuperación. Pero no les voy a decir más, pues ya tienen ustedes bastante con todo lo que les está pasando, con todo lo que les está ocurriendo. Tienen su credibilidad que ha sido fulminada y su discurso está por los suelos. Pero fíjense ustedes, fíjense la diferencia. Nosotros estamos aquí debatiendo y votando y aprobando unos presupuestos que crean empleo, que suben pensiones, que bajan impuestos. Y ustedes, sin embargo, están debatiendo y votando sobre el famoso chalé de la discordia, que, por supuesto, ni sube pensiones ni baja impuestos, señorías.